Y surgió todo como un problema de inseguridad, después de varias reuniones que se tuvieron acá, que fue el lanzamiento, yo creo que a través del tema de los robos y de los asaltos que hubieron, empezaron a reunirse las distintas entidades del departamento, y creo que está dando buenos resultados, por lo que me comenta la delegada nuestra acá. Y han participado, siempre está participando CIPEMON, los empresarios, la delegación, los comisarios, la policía, es decir, hay un apoyo constante, y después de intensas tratativas con los empresarios, considerando los reiterados pedidos de los choferes, que son en definitiva los que ponen en peligro su integridad física todos los días, principalmente en horario nocturno, se llegó a la conclusión de que podría ser una solución lo que habían solicitado en un primer momento, que era la implementación de un sistema de pago electrónico a través de una tarjeta prepaga como único medio para abonar los viajes en los recorridos urbanos de la ciudad de San Rafael y de los distritos. Esto fue conversado con los empresarios, con los delegados del gremio, y actualmente las empresas, ustedes saben bien, Icelini y Butini, implementaron sus propias tarjetas, es la que tiene acá el secretario, y realizan permanentemente campañas para promover la utilización de las mismas. Y sus ventajas, siendo la principal, la comodidad de dejar de usar el dinero en efectivo en el caso de los usuarios, y por supuesto, los choferes disminuir el riesgo que implica el manejo del efectivo en los colectivos. Un primer paso de esta campaña es ampliar la cantidad de puntos de venta en la ciudad de San Rafael y en los distritos. Ya a fines de agosto, el compromiso de las empresas es que se contaría con 11 puestos de venta.